¡Para que acá se viene Colón! ¡El Mago Santos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón! ¡Una buena pelota encortada! Desde el sector izquierdo, en el puesto del 10 Buscando en el corazón del área Para que la experiencia, para que Matías Santos Le haga honor al apodo para que den la galera Saque un remate de pierna izquierda De botines amarillos para él En la primera pelota que toca en el corazón de Narga Para que se rugirá la parcería de Colón Para que San Martín y Fomento Sea más que nunca la esquina del movimiento ¡Colón 1! ¡Deportivo Italiano 0! ¡Un minuto del primer tiempo! ¡El Mago Matías Santos dice que Colón 1! ¡Deportivo Italiano 0! ¡Martín Guerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! Y Martín Cire, el entrenador de Colón Dijo, voy por él Quiero traer al Mago Matías Santos Y en la tarde indicada Señoras y señores No dudó El número 26 Definió de gran forma Matías Santos En la ficha que fue a buscar Colón En la tarde soñada Este 2 de octubre Puede ser el regreso de Colón Una buena jugada colectiva El Mago Matías Santos De zapatos amarillos Dice que San Martín y Fomento se ilusiona Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra app y por nuestro canal de YouTube ¿Qué va a tomar Colón? Jugando 14 minutos de este segundo tiempo Gol del Mago Santos Gana Colón Y hasta el momento es ascenso al fútbol de la B El centro al área El golero Muy bien, el golero rebote ¡Casa! ¡Gol! 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 De Colón Ignacio Casas En un centro el primer palo Una buena salida del golero Y en el rebote Le quedó a Ignacio Casas Que en el pensamiento estuvo a la pirueta Y en la pirueta el festejo enloquecido Con los puños apretados Sacudiendo la camiseta de Colón La parcialidad Acariciando el ascenso al profesionalismo Y en 14 minutos del segundo tiempo Empezando a sentenciar el fútbol de Roberto Colón 2 Deportivo italiano 0 El 9 El delantero Ignacio Casas El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Llegó el tira de la esquina de Colón Señoras y señores No pudo en esta Mauricio Maciel Que pirueta en el área de Casas Para eso están los goleadores Señoras y señores El 9 mandó una pirueta Para verla Para verla De consola De videojuego No dudó Apareció Casas El hombre que estuvo también En la fase regular Que siempre con goles En la tarde indicada El número 9 Casas Ignacio para encuadrarlo Señoras y señores Colón Colón, Colón Cada vez más cerca del fútbol profesional Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra app Y por nuestro canal de Youtube Juega y juega Deja pasar el cronómetro Lo tuvo Casas Muy cerca del tercero Se fue por arriba del horizontal El arco que defendió de buena forma Mauricio Ciel De italiano Que con sacrificio y esfuerzo Está luchando El partido Señoras y señores Terminó 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 el partido Señoras y señores Colón Asciende al fútbol De la segunda división profesional Este equipo es tricolor Fundado por allá Por el 12 de marzo De 1907 Este equipo con tanta historia El equipo de Colón Que por allá Por la década del 40 Carlos Suárez Inició este camino Consiguiendo la sede social Siguiendo En el 1945 Cuando mediante una subasta pública Pudo adquirir un pedo Para regresar al estadio Y de ahí Iba saliendo la idea De este equipo de Colón Este equipo que hoy volvió a brillar Gracias a la caridad futbolística Este Colón De donde surgieron valores Que dejaron su nombre grabado En el club Como los de Hugo Romero Guerra Como los Víctor Puga Como Néstor Montelongo Betoven Javier Entre otros tantos Hoy logrando subir un escalón más En esta tan anhelada búsqueda Por llegar al círculo de privilegio Lugar que supo Ya supo ocupar Por allá Por el 1965 Sin duda Momento de gloria Para el club Pero imposible Imposible No retrotraerse En el tiempo del 2004 Cuando por allá Por diferentes motivos Dejó de competir Este equipo de Colón Pero si algo Tiene el fútbol Si algo Tienes que dar revancha Y por eso Este año Justamente En este año 2023 Se le da Al conjunto de Colón Porque en el 2009 Volvió a renovar la ilusión Volviendo a compartir En la asociación uruguaya De fútbol Cambiando su estructura En el año 2020 Pasando a ser Una sociedad anónima deportiva Consiguiendo un nuevo logro En esta tarde En el Parque Osvaldo Roberto Obteniendo Nada más y nada menos El ascenso al profesionalismo Por ese motivo Hoy La frase tan conocida En este club Calza la perfección Porque con este logro San Martín y Fomento Hoy más que nunca Será esa esquina Del movimiento Como así lo hacían sentir Señoras, señores Colón vuelve Al profesionalismo Salud pueblo Tricolor Del brazo oriental Colón Asciende al fútbol De revés Ya voy contigo Moreira Ya voy contigo Fernando Solamente el título Facu De los que fueron Estos 90 minutos Y la consagración De Colón Y Colón estuvo a la altura En la tarde indicada Señoras y señores Dijo acá estoy Yo soy el candidato Me puse el traje XL Hice la inversión Para subir Y su equipo respondió El mago Matías Santos Marcó el camino Puso el primer gol El golero Donato Estuvo a la altura Oaco fue un titán En la línea defensiva Jairo Guerra Respondió en el lateral Y Casas Fue el hombre certero El gol Ahí está la copa Ahí festeja Brazo oriental En el círculo central De juego Jugó bien Fue determinante Estuvo carácter El día que tenía Que tenerlo Colón Señoras y señores Vuelve al fútbol De privilegio Un equipo Que fue protagonista Durante todo el campeonato Y hoy demostró Estar a la altura Por eso Por eso Y más Señoras y señores Colón ganó Sin duda Que se merece Más tiempo La consagración Pero tenemos que ir rapidito Al Palermo Porque allá puede haber Otra consagración Colón Ascendió al fútbol Del privilegio Señoras y señores De mi parte Agradecimiento Por la atención dispensada Iremos a cumplir Con la parte También De Aufteb Para el próximo martes En la quinta tribuna Vale Fede Dale Fernando ¿Qué pasa allí En el Palermo Se define No se define